Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, cerrando un año legislativo con claros y oscuros, ¿no? Porque al principio el gobierno decía que ustedes, cuando tuvieron mayoría dos años, no trabajaban y ustedes critican ahora que el gobierno fue expresa en algunas leyes. Bueno, es que es una metodología, una forma de pensar la política, el país, un concepto, ¿no? Bueno, nosotros desde una situación de una mayoría circunstancial y con muchos grupos intentamos el acuerdo y el consenso en una cantidad de leyes muy importantes que muchas de ellas tuvieron media sanción y algunas quedaron varadas en el Senado. Pero temas estructurales como Consejo de la Magistratura, una nueva ley de publicidad oficial, acceso a la información. En otro, de otra manera, con un ritmo en el que había que poner de acuerdo desde Proyecto Sur hasta el PRO a todos los sectores y el oficialismo que no quería ese tipo de leyes. Ahora, ahí hubo, digamos, también, digamos, por parte de ustedes, ¿hay una admisión de errores por parte de la oposición? Es como que en algunos temas que aparentemente coincidían, tampoco se pudieron poner de acuerdo. Bueno, en general, la oposición en todos esos temas se puso de acuerdo y en muchos de esos temas sacó media sanciones. Lo que pasa es que en el Senado rápidamente Menem pasó al bando oficialista y nunca tuvo mayoría. Luego, es verdad que a fin de año, del año pasado, tuvimos algunos problemas serios para conseguir el quórum porque, bueno, ya es como que se había abierto una especulación política. Ahora, ¿cuál, por lo menos para mí, es la mayor autocrítica? Que era evidente que la oposición no podía poner la política por encima de la tarea parlamentaria porque el objetivo era frenar lo que el gobierno quería sacar de cualquier manera. Ni bien se pierde la mayoría parlamentaria, y por eso ese es el gran pecado y el gran error político, ni bien se pierde esa mayoría, ¿qué hace el gobierno? Bueno, instala temas absolutamente sin consenso, temas estratégicos, importantes, sin ningún tipo de consenso, y con un mecanismo, digamos, de imposición, de verticalidad legislativa pocas veces vista, ¿no? Es decir, casi de obediencia debida, porque yo veía a los diputados nuevos que ni podían conocer lo que estaban votando Ahora, Patricia, el gobierno lo que dicen muchos legisladores, ahora enseguida vamos a estar con Diana Conti, hablando también con ella, es que muchos de los proyectos que se votaron esta semana venían siendo analizados o presentados antes de las elecciones, y que, bueno, que no cambiaron de postura ni frente a los proyectos que se habían presentado. Bueno, pero el tema es qué país queremos. Si queremos un país donde el oficialismo impone la ley porque considera que la ley solamente lo hacen ellos, o planteamos un país donde la ley tiene una construcción, donde mayorías y minorías participan de la construcción de esa ley. En el tema de papel prensa había, por ejemplo, muchas alternativas. En el tema de la ley antiterrorismo había muchas alternativas también. En todos los temas que se debatieron, por ejemplo, en el tema del nuevo estatuto del peón rural, también había una parte de la ley que todos apoyábamos y otra parte de la ley que era una venganza contra el sindicato de trabajadores rurales. Entonces, ¿por qué una ley se convierte en un instrumento de venganza contra un sindicato que estuvo en contra del gobierno? Ahora, esta ley, por ejemplo, la de peón rural, ¿por qué en el Senado recibió tanto, casi fue por unanimidad, 68 votos casi, no? Bueno, porque toda la parte, digamos, de poner al peón en las condiciones laborales de la ley de contrato de trabajo es absolutamente correcto. En el caso del Renatre, lo que había era una utilización de una pelea previa que se tuvo con el sindicato para intentar cambiar un sistema de recaudación que tiene el sindicato junto con la patronal, que fue efectivo y que lo hacen otros gremios. En el caso de diputados, no es que no se votó, sino que hubo un cambio en la regla de juego, se había acordado que se iba a discutir un día, y como venían los trabajadores rurales a discutirlo, se terminó discutiendo a las 4 de la mañana, ¿no? Pero bueno, temas que no son lo mejor. Ahora, Patricia, por ejemplo, con el tema de la ley denominada sobre papel prensa, que ahí también hubo mucha discusión, ¿no creen que era necesario regular en este aspecto, digamos, porque hay históricamente posturas como la de Julio Ramos, Héctor Ricardo García, diarios del interior del país, que no se les había concedido el cupo por parte de papel prensa, ¿no creen que en eso era una necesidad la regulación? No, 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 no creemos que sea necesaria la regulación. En primer lugar, si hay una empresa que tiene una posición de abuso, de posición dominante, hay una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que debe de impedir que eso suceda. Si esta es la única empresa que tiene, digamos, que hoy produce papel de diarios, había posibilidades de generar condiciones favorables para la apertura de otras empresas. Lo que no se puede hacer es por medio, digamos, armar un marco regulatorio, en realidad para capturar la empresa papel prensa. Ahora, ¿por qué cree que es, digamos, una ley que fue aprobada por muchos medios del interior del país, o reitero, ámbito financiero, digo, crónica? Digamos, acá no hay como una postura que para algunos es buena y si viene de otro lado es mala? No, yo creo que hasta la década del 80 esto fue un tema que evidentemente existió. Desde la década del 80 hasta ahora, esa situación cambió sustancialmente. Primero, porque ha habido arancel cero en la importación de papel. Y segundo, porque la empresa cambió sus condiciones de contratación hacia otros medios. Igualmente el Estado... Ahora, ahí lo que han dicho muchas empresas, incluido esta, por ejemplo, uno de medios, es que la importación muchas veces también se hizo dificultosa, o sea, se hace difícil, hasta por problemas, no sé, de catástrofes naturales. Bueno, está muy bien. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es permitir que se abran otras empresas. Por ejemplo, Papel Tucumán iba a producir papel de diario y dejó de producir papel de diario. ¿Por qué? Papelera Quilmes la manejó Moreno, fue interventor de la papelera Quilmes durante un tiempo y la terminó fundiendo y echando a los 500 trabajadores. Entonces, lo que no se puede hacer, digamos, si lo que se quiere es democratizar o abrir un determinado mercado, lo que uno tiene que hacer es generar las condiciones para abrir ese mercado. Si se cree que la posición de papel prensa es una posición, digamos, predominante, no se puede decir monopólica porque hay arancel cero para la importación y porque no está prohibido abrir otras empresas. Posición monopólica es cuando no se puede abrir otra empresa. Entonces, lo que debería haber hecho, por ejemplo, podríamos perfectamente haber fundado una nueva empresa. Una empresa con participación estatal. Lo que hay acá es una, digamos, sistemática decisión de destruir determinados medios de comunicación. Desde los escraches a periodistas, desde el concurso de escupitajos, desde la presidenta atacando a periodistas cuando son de Clarino de la Nación en conferencias de prensa, hasta los bloqueos a las plantas, todo va a una guerra que no va a frenar hasta tanto esos medios desaparezcan. Cuando esos medios desaparezcan, todos los demás van a quedar mucho más presos del manejo oficial. Entonces, cerrar un medio de prensa hoy en la Argentina es, o para el gobierno ganar esa batalla, es cerrar el medio de prensa, ese es el objetivo. Por eso ahora van por Cablevisión o le hacen una inhibición de bienes a la Nación. Bueno, pero en Cablevisión hay una posición dominante, Patricia, claramente. Digamos, y hay una decisión de la justicia también. En Cablevisión hay una, en primer lugar, en Cablevisión hay una primera decisión que dio el Tribunal de la Competencia en el gobierno de Néstor Kirchner, que fue aprobar una fusión. Si no hubieran querido tener una posición dominante, no tendrían que haber permitido la fusión. Si uno va, por ejemplo... Bueno, pero esas son dos condiciones. Por ejemplo, en lo que se ha explicado, por ejemplo, Supercanal mantiene históricamente una postura contra eso. Bueno, está muy bien, pero Supercanal, por ejemplo, tiene el 80% de la Plaza Mendocina. ¿No es cierto? El 80% de la Plaza Mendocina la tiene Supercanal. Está bien, pero no ha ahogado a otras expresiones. Bueno, eso, si ha ahogado o no ha ahogado a otras expresiones, lo tiene que decir el Tribunal de Defensa de la Competencia. No lo tiene que decir un juez de Mendoza que toma una decisión con una medida cautelar tomando una medida de fondo. Una medida cautelar es para... Pero las medidas cautelares también se han tomado contra la ley de medio y muchos no protestaron también. Sí, pero no, pero una medida... Está muy bien. A eso Igua cuando yo le preguntaba hoy... Pero una medida cautelar no decide sobre el fondo de las cuestiones. Una medida cautelar es como una especie de freno. Bueno, frenemos. Esta medida cautelar divide la empresa en cuatro partes. Es decir, vuelve la situación a una situación... Retrotrae a lo que era antes, digamos. Bueno, retrotrae a una... Ahí sí hubo una equivocación del gobierno de Néstor Kirchner cuando avaló la fusión. Bueno, si hubo o no una equivocación lo tendrá que decir la misma comisión que decidió dar la fusión. Si esa fusión... Por ejemplo, si uno mira región por región, habrá que ver región por región si hay o no posición dominante. Por ejemplo, en Capital Federal hay competencia. En la Provincia de Buenos Aires hay competencia. En Capital Federal uno puede tomar dos o tres cables distintos. En Provincia de Buenos Aires hay competencia. En distintos lugares del país hay y en otros no habrá competencia. Habrá que ir mirando lugar por lugar y el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá actuar donde hay posiciones de abuso de posición dominante. Ahora, lo que no se puede hacer es tomar a un medio como enemigo para destruirlo y a partir de ahí generar, ¿no es cierto?, una posición dominante de medios oficialistas como lo que estamos viendo hoy en la Argentina, que es realmente escandaloso. Patricio, bueno, no todos los medios son oficialistas porque este medio tiene una posición diferente y no se ha causado ninguna voz de la oposición. No, no dije que todos, dije de... Digo, en eso diciendo, ¿no le parece un poco exagerado, digo, de que se... Bueno, si usted cree que, por ejemplo, el uso, la publicidad oficial está bien manejada, yo creo que no. No, no, no estamos hablando de la publicidad oficial, estamos hablando de este, digamos, de este aspecto puntual. No, en este canal, en este canal se escuchan... Pero, claro, sabe que este espacio y este canal, digamos, no ahoga ninguna libertad de expresión. No, no, sin duda que no es así. Y forma parte, digamos, de un grupo que está frente a un reclamo histórico, ¿no? No, 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 pero yo creo que el reclamo, digamos, yo no me meto con el reclamo que hace Super Canal. A mí el reclamo de Super Canal me parece totalmente lícito. Yo creo que a mí lo que me preocupa es que un juez sin competencia y sin jurisdicción tome una medida de ese tipo. Que Super Canal defienda sus intereses me parece perfecto y totalmente lícito. Totalmente lícito y en eso yo no tengo una opinión formada sobre si está bien lo de Super Canal o está mal lo de Cablevisión. No me gusta que la justicia haga las cosas de manera equivocada. ¿Se queda a escuchar a Diana Conti? A Patricia Conti. ¿A Patricia Conti? Bueno, ya estamos con las neuronas en este año. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Es como dice Patricia? ¿El gobierno quiere acallar voces de la oposición y crear monopolios afines? No, yo creo que lo que queremos es democratizar la palabra. Y yo con todo respeto por el doctor Bento, juez federal de Mendoza, pero antes de irme al Consejo de la Magistratura, yo, consejero oficialista, lo denuncié en el Consejo de la Magistratura. Así que no es un juez que se pueda decir cercano al gobierno. Y lo denuncié por el caso de Otilio Romano. Ni más ni menos, porque la justicia mendocina, bueno, es una justicia que tuvo que ser modificada y tiene que ser todavía reestructurada. Así que me parece que eso es una cuestión judicial. No puede ser que uno diga, ah, cuando me conviene digo que es el tribunal de la competencia, pero yo pido acciones cautelares y recorro a la justicia y cuando un juez está actuando tan rápidamente se diga si es o no competente. La verdad yo no conozco el expediente, con lo cual me extraña que si no es competente está actuando y su superior jerárquico, la Cámara, lo deje actuar. Ahora, en este tema de cablevisión, la denuncia es, digamos, por una posición dominante, digamos, en el medio, ¿no? Sí, efectivamente, el supercanal debe tener muy bien fundada la demanda, porque para que intervengan la empresa a través de un juez federal que pone un interventor, seguramente para constatar una serie de cuestiones puestas en la demanda, bueno, debe haber ameritado que el juez tome esa resolución. Yo creo que vale la pena que dejemos que la justicia actúe. Diana, ¿y en el caso de papel prensa, la ley de papel prensa? A mí lo que me sorprende, con tanto debate, ¿no? De un lado, ahí están los medios, y no sé si tantos medios oficialistas logran contrarrestar los 24 títulos de TN hablando de papel prensa y de esta injusta ley. A ver, el papel para diarios es un insumo importante para la libertad de expresión y para quienes quieren expresarse a través de diarios, a través del monopolio de papel prensa, por muchos años en la Argentina no lo han podido hacer y por eso las adhesiones a esta ley que vos referenciaste y que vimos en las audiencias públicas celebradas en el Congreso y celebradas también a lo largo y a lo ancho del país, con distintos actores políticos y actores sociales que reclamaban esta ley. Se la declaró de interés...